Un hombre de 67 años perdió la vida tras caer en un sitio conocido como Caña Onda, en la vía que conduce del municipio de Trujillo al corregimiento de Puente Blanco. Tras el aviso por parte de la comunidad, hasta el sector llegaron las autoridades y organismos de socorro para rescatar el cuerpo sin vida del señor José Eduardo Zuleta Montoya, de 67 años, natural de Río Frío. Según el reporte de las autoridades, la víctima se encontraría en el sector de Caña Onda desde tempranas horas del día sábado. Con este hecho, las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer las causas de este accidente que se registró en zona rural del municipio de Trujillo.